7,373 metros cuadrados de terreno, 3,965 metros cuadrados de construcción, 5 habitaciones, 10 baños, inmensos espacios, piscina, jacuzzi y una espectacular vista hacia el mar. Mi nombre es Leonardo Shin, agente asociado de Pais Luxury Real Estate y en el día de hoy les voy a presentar lo que puedes adquirir con 18 millones de dólares en Capcana. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas dándole a la campanita para que siempre estés enterado de las mejores propiedades de lujo que tenemos para ofrecer. ¿Ya están listos para ser sorprendidos? Entremos. Al entrar a la villa somos recibidos por un espacioso vestíbulo. En el centro, plantas tropicales y palmeras decoran armoniosamente el espacio creando un ambiente sereno. El diseño arquitectónico combina elementos modernos y tradicionales con una estructura abierta que permite la entrada de luz natural y ofrece vistas al paisaje exterior. Techos altos con vigas de madera y pisos de mármol pulido reflejan la elegancia y la calidad de los materiales utilizados. Desde aquí se puede apreciar una vista despejada hacia un paisaje exterior tropical. En este nivel tenemos dos habitaciones secundarias que son iguales. Veamos una de ellas. La habitación es un refugio de comodidad y estilo donde se enfatiza la amplitud. Presenta un techo alto, dos camas queen y frente a las camas un área de descanso con sofás que invitan al relax y a disfrutar de la vista a través de los grandes ventanales que se abren a un balcón privado. El baño adyacente es un refugio de lujo y funcionalidad. Incluye doble lavamanos, ducha de cristal y una bañera independiente, perfecta para momentos de relajación. Y esto no es todo. A través de esta ducha, accedemos a otra ducha al aire libre. Me encanta que entre mucha luz natural a través de los ventanales que realzan aún más la experiencia de serenidad y conexión con la naturaleza. Desde aquí ya podemos ver una vista despejada hacia el paisaje tropical, con el océano azul en el horizonte, prometiendo una experiencia de tranquilidad y exclusividad. ¡Suscríbete al canal! A través de esta inmensa puerta doble, accedemos al salón principal. El salón es una magnífica muestra de diseño contemporáneo, donde el confort se encuentra con la elegancia. Las líneas limpias y la paleta de colores neutros son la base de este espacio abierto y luminoso, que se beneficia de la luz natural que entra a través de los ventanales de piso a techo, ofreciendo vistas ininterrumpidas del paisaje exterior y la piscina. Incluye varios sofás complementados con sillas y decoraciones que aportan personalidad y calidez al espacio. Este salón es ideal para la relajación, reuniones sociales o simplemente para disfrutar del hermoso entorno en un ambiente de lujo discreto. Además cuenta con su baño de visita. Ahora subamos para mostrarles el resto de las habitaciones. ¡Suscríbete al canal! A través de esta puerta doble accedemos a la habitación principal. Es una encantadora habitación diseñada pensando en la privacidad. Nos recibe un íntimo espacio de entretenimiento y relax. Con un centro de TV y estanterías de libros que invita a los momentos de tranquilidad y ocio personal. La decoración es sofisticada, con un sofá de piel color crema y la calidez del suelo de madera. Esta acogedora sala tiene su balcón privado y un baño con ducha al aire libre. La habitación en sí es un santuario de descanso, con la cama estratégicamente ubicada para aprovechar al máximo la vista hacia el mar y el golf. La conexión con el exterior es inmediata, gracias a la terraza que ofrece un espacio para disfrutar del aire fresco y la vista panorámica. El baño es un testimonio del lujo moderno, con una hermosa bañera que se presenta como la pieza central. La ducha de cristal, doble lavamanos y los espejos amplios aseguran funcionalidad y estilo. Esta suite principal es un homenaje al buen vivir, ofreciendo no solo un lugar para descansar, sino una experiencia de vida enriquecedora y serena. ¡Suscríbete al canal! Del lado contrario tenemos dos habitaciones secundarias más que son iguales. Veamos una de ellas. Con su diseño moderno y elegante, ofrece una estancia acogedora y confortable. Presenta dos amplias camas equipadas con lámparas que proporcionan una iluminación suave, complementando la luz natural que entra por la terraza, revelando vistas al océano y al paisaje tropical. El baño es igualmente impresionante. Con sus acabados de mármol pristino, bañera independiente, walk-in closet, lavamanos doble, ducha de vidrio y ducha al aire libre. Diseñados pensando en la funcionalidad y el relax. Una propiedad de este nivel debe de tener todas las comodidades que puedas imaginar, como por ejemplo, un ascensor. Bajemos. Y por aquí accedemos a otro baño de visitas y a la cocina. La cocina refleja un diseño sofisticado y está pensada para un chef casero. Con su amplia encimera de mármol que hace juego con el piso, se extiende a lo largo de la cocina, proporciona un espacio generoso y elegante. Cuenta con una isla central con fregadero integrado, electrodoméstico de acero inoxidable, en armonía con los gabinetes de madera en tonos cálidos, ofreciendo un contraste de texturas y colores que es a la vez contemporáneo y acogedor. La zona de comedor adyacente, con una mesa de vidrio y sillas elegantes. Se encuentra junto a puertas de cristal que se abren a la zona exterior, permitiendo que el interior y el exterior se mezclen sin esfuerzo. Esta cocina no es solo un espacio para cocinar, sino para compartir, lo que la convierte en el corazón de la villa. Y al lado, un elegante comedor formal, un espacio lujoso y acogedor, con capacidad para 16 personas, para una cena memorable. Una gran mesa de madera se sitúa como el centro del espacio, rodeada de sillas de diseño ergonómico que ofrecen comodidad sin sacrificar estilo. Sobre la mesa, un candelabro moderno y elegante brinda una iluminación ambiental que realza la atmósfera del espacio. Las paredes revestidas de madera y una pared acentuada con piedra natural aportan calidez y textura al espacio. Los grandes ventanales de piso a techo no solo inundan el comedor con luz natural, sino que también ofrecen vistas impresionantes del paisaje tropical y el cielo azul. Por este pasillo accedemos a varios almacenes, cocina caliente, área de lavado y dos habitaciones de servicio. Ahora nos encontramos en la sala de estar al aire libre. Es un magnífico espacio que combina la elegancia del diseño interior con la belleza del entorno natural. Esta área ofrece una experiencia de vida fluida entre el interior y el exterior. Estratégicamente situada entre el comedor y el salón y frente a la impresionante piscina. El área está mueblado con sofás de estilo contemporáneo y sillones que proporcionan asientos cómodos para disfrutar de la brisa y el paisaje. Continuando, nos encontramos con una amplia terraza con varios espacios para compartir y comedores al aire libre. El área de piscina de esta villa es una verdadera joya arquitectónica y del diseño paisajístico. Primero, uno se encuentra con una piscina poco profunda pensado en los niños, asegurando un espacio seguro y divertido para jugar bajo el sol. Más allá, la piscina principal se extiende majestuosamente hacia el horizonte. Esta piscina es una obra de arte por sí misma, con su diseño infinito que ofrece vistas sin obstáculos del océano. Alineada con cómodas tumbonas y sombrillas, yo diría que esta área es el epítome de la relajación tropical. La piscina es un punto focal que proporciona un lugar espectacular para nadar, socializar o simplemente disfrutar de la serenidad del entorno. La integración de la piscina con la arquitectura de la villa y el paisaje circundante es armoniosa y refinada, haciendo de este espacio un entorno lujoso y atractivo que invita a sumergirse en un oasis de calma y belleza natural. Después de la piscina, se extiende un vasto jardín, un inmenso espacio verde perfectamente cuidado. Invita a los niños a correr y jugar en un entorno seguro y natural, donde el césped bajo sus pies y el cielo abierto sobre ellos ofrece un sentido de libertad y aventura. Al fondo del jardín se encuentra una encantadora estructura que alberga un huerto y un gallinero. Una adición encantadora que proporciona sustentabilidad y una experiencia educativa. Este espacio no solo aporta frescura a la mesa con sus productos y huevos caseros, sino que crea un ambiente de vida campestre con todas las comodidades de la vida moderna de lujo, ofreciendo a los residentes una experiencia única y enriquecedora en contacto con la naturaleza. Además, abajo de la villa se encuentra un gimnasio, un jacuzzi, una área de spa y una habitación que se puede convertir en un espacio de entretenimiento. Ahora, en resumen, esta villa tiene 7,373 metros cuadrados de terreno, 1,927 metros cuadrados de área techada, 2,038 metros cuadrados de área destechada, 5 habitaciones cada una con su balcón y walk-in closet, 10 baños, 5 parqueos y cómodo acceso vehicular, vestíbulo, salón principal, sala al aire libre, comedor formal, comedor al aire libre, cocina con comedor informar, cocina caliente, área de lavado, 2 habitaciones de servicio, inmensa piscina y jacuzzi, espectacular vista al mar y el golf, y una ubicación privilegiada en el exclusivo complejo Cap Cana. Y todo esto puede ser suyo por tan solo 18 millones de dólares, totalmente amueblado y equipado. Es una excelente opción para aquellos que buscan una propiedad exclusiva, que ofrece privacidad, belleza natural y todas las comodidades imaginables. Les invitamos a considerar esta villa, que promete ser un refugio excepcional y una sabia inversión en su futuro. Si estás interesado en adquirir esta propiedad, ya sabes que me puedes contactar a través de los contactos que ves en pantalla o aquí abajo en la descripción. Y si te gustó el video, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal para que siempre estés enterado de las mejores propiedades de lujo que tenemos para ofrecer. Su servidor, Leonardo Shin, se despide. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.